En cualquier operación de compraventa de activos hoteleros, el primer y principal aspecto a definir es el objeto de la transacción. Por un lado tenemos la adquisición directa del activo en cuestión, lo que se conoce como el asset deal, y por otro la adquisición de las acciones o participaciones sociales de la entidad tenedora de dicho activo, el share deal. Sin perjuicio de tener en consideración múltiples cuestiones, la fiscalidad y la responsabilidad suelen ser los elementos principales para decantarse por uno o por otro. Con anterioridad o una vez fijado el objeto de compraventa es habitual la firma de los llamados tratos preliminares, los cuales son necesarios para generar la sedea necesaria para permitir que la parte compradora inicie el costoso proceso due diligence. El proceso de diligencia de vida, los llamados due diligence, son de vital importancia para obtener un mayor conocimiento sobre el objeto de adquisición y así poder validar la información recibida, ampliar dicha información, determinar cuestiones previas a la transacción, prever cuestiones posteriores a la misma e identificar riesgos. Las áreas de revisión se centran en múltiples aspectos, siendo la parte inmobiliaria de especial relevancia en las transacciones hoteleras, con una doble vertiente, la revisión de los aspectos técnicos y la revisión de los aspectos legales, registros, licencias, etc. Todo ello desemboca en el acuerdo de compraventa, en el cierre y en la ejecución de la operación, siendo la cláusula de las manifestaciones y garantías de suma importancia. Manifestaciones sobre situaciones de hecho y de derecho debiendo responder el vendedor en caso de incumplimiento, motivo por el que éste debe intentar limitarlas en la cláusula del régimen de responsabilidad, incluyendo plazos de prescripción, topes cuantitativos y otras. Todo ello está claro sin perjuicio a las garantías necesarias para dar seguridad a ambas partes.